Más actitud que tú, que tú, que tú, que tú y tu crew Es lo que pasa cuando todos quieren ver la luz La vida se apagó, se acabó para ti Mató tu puta carrera falsa de MC Es cosa de un hombre bueno preparado para este juego Contra el malo vengo, quien me por si esto se pone feo Creo que golpeo cuando veo que el pañal es por lo que yo peleo Joven portador del fuego Pero a veces el fuego decae, la mierda que habláis cuando me infectáis Mi saliva es ray, mosquitos, solo sois parásitos en mi camino Os quito a Lubis, Medina y el gemelo Rampino Eso es otra vez, juega bien lo que des Mírame, puto juez, soy el rey, dame el diez Por el camino con plomo la boca, es como el rapulo bonito que toca En metal ya, que hay que hay bazooka Yeah, you know what it is Twink on wild out with the full fifth Métrica, rimas, talento, cruda porcía Porque esta mierda que escupimos es dinamita Yeah, you know what it is Twink on wild out with the full fifth Métrica, rimas, talento, cruda porcía Porque esta mierda que escupimos es dinamita Yeah, you know what it is Twink on wild out with the full fifth